¿Cómo andás? En el vídeo de hoy vas a aprender más sobre sistemas de guitarra en estéreo. Ya en vídeos anteriores te explicamos las diferencias de cómo podés armar distintos sistemas en estéreo. Si no viste ese vídeo, acá arriba te estoy compartiendo un link para que después vayas y lo mires y te enteres de las diferentes formas que tenés si querés armar un sistema en estéreo. Lo que me interesa en este vídeo es que escuches las diferencias entre los distintos tipos de sistema estéreo. Para hacer una comparación lo más justa posible, voy a armar dos sistemas en estéreo diferentes utilizando exactamente los mismos equipos. El primer sistema va a ser el sistema clásico en estéreo moderno, donde tenés un amplificador que genera todos los sonidos de canal limpio, distorsiones, etc. Procesadores que procesan obviamente los efectos en estéreo y otro amplificador o una potencia que van a alimentar la segunda caja del sistema con los efectos que generalmente es el lado derecho. Sí, lado izquierdo primer amplificador, lado derecho el segundo amplificador o la potencia. Y en segundo lugar vamos a tener que agregar un solo equipo, es lo único que va a cambiar, vamos a agregar un Sir Reactive Load y vamos a armar el clásico sistema en estéreo vintage, que es el que pudiste ver en el vídeo que te compartí antes, donde obviamente los sonidos salen del mismo amplificador, pero a este no se lo conecta una caja sino que a un lockbox, luego se va a los procesadores multi efectos y la salida en estéreo alimenta una potencia que a su vez va a alimentar dos cajas para así tener un sonido completamente estéreo. Así que ahora vas a escuchar ejemplos, primero el sistema moderno, después o en segundo lugar el sistema vintage y vas a ver cuáles son las diferencias sonoras, porque alguna diferencia vas a tener obviamente en ambos casos de estos dos sistemas estéreo. ¡Gracias! 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 Ahora lo más importante, me interesa escuchar tu opinión, déjanos acá un comentario donde nos decís qué tipo de sistema estéreo te gustó más, el vintage o el moderno, el moderno con cabezal y potencia o el vintage con cabezal, loadbox y potencia que alimenta a las dos cajas, déjanos un comentario y nos decís qué opinas. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso no dejes de darnos un me gusta y recordá, suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones con la campanita y compartir en tus redes sociales. Como siempre te digo, no tengo más que contarte en esta ocasión, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems, nos vemos muy pronto en más videos.